Hola, ¿qué tal? Hoy les presentamos la aspiradora para líquidos y sólidos RITI 36683 Es ideal para mantener limpio áreas de trabajo, taller y el hogar Veamos las características que presenta este equipo Cuenta con un motor de 2.5 caballos de fuerza El cual proporciona el poder para realizar trabajos medianos o ligeros Su alimentación es de 120 voltios Su tanque de polipropileno de 6 galones Le da la capacidad de aspirar derrames y gran suciedad en áreas de trabajo o taller Posee 4 ruedas giratorias Que facilitan el arrastre del equipo Y un centro de gravedad que al jalar la aspiradora evita que se voltee Tiene una manguera de 2 metros de longitud Que además es extremadamente flexible La manguera cuenta con seguro El cual permite que al conectarse a la aspiradora No se desconecte con el arrastre La potencia de absorción de las aspiradoras RITI 36683 Es óptima Veamos el equipo en operación El que se размерa par el proceso Este equipo incluye, boquilla utilitaria, cepillo para polvo, dos tubos de extensión, boquilla para líquidos, la boquilla para auto, y filtro de una capa. En Casa Myers tenemos una amplia variedad en modelos de aspiradoras y filtros de repuesto. Ven y conócelos.